Hola buenas, Don Vir y su prima al rescate. Si estás aquí es porque estás buscando el acceso al sótano. Esta salida de PMC se encuentra justo entre tres respawns. El primero nada más salir lo deberías tener en el pasillo o detrás, justo debajo de oficinas. Cuidado de aquí arriba porque tienes otro spawn y otro efectivamente justo debajo en el sótano. Es una muy buena salida para matar un par de PMCs y salir pitando con su equipo. Eso sí, vas a necesitar la famosa llave de Factory para salir de aquí con vida. Que Nikita te bendiga y nos vemos por Rusia. ¡Gracias!